Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices de reparto y complementarias que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Seguramente es recordada por el público cuando participó en la mítica serie cómica Mi Secretaria, interpretando al papel de Ada Lina, una secretaria con un apetito voraz. Fue, junto con María Antonieta de las Nieves, las actrices más galardonadas en el mundo del doblaje. Lamentablemente la primera actriz Florinda Mesa le quitaría la oportunidad de participar en el famoso programa de Chespirito. Esto por razones que en este espacio relataremos. Antes de comenzar los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Soyla Quiñones nace un 16 de abril de 1940 en la Ciudad de México. Desde pequeña quiso incursionar activamente en el mundo de la farándula. Sin embargo, su familia, que era conservadora de alguna forma, la limitó. Sería hasta en la etapa de adolescencia cuando Soyla decide estudiar actuación en la famosa escuela de Andrés Soler, donde se convierte en una de sus alumnas más destacadas. Ya para principios de la década de los 60s estaría haciendo su debut en la pantalla grande con la película Rey de Reyes 1961. Se afirma que la crítica la vio con buenos ojos, pues tenía una personalidad muy particular en el escenario. Poco tiempo después, su voz sería requerida para realizar algunos comerciales de radio y televisión. A mediados de esta década, la televisión comenzó a comprar algunas series estadounidenses con el objeto de tener más audiencia, situación que los llevaría a requerir voces para el doblaje. Y es precisamente la de Soyla, que cautivó a propios y extraños. Dentro de sus doblajes más destacados podemos mencionar Señorita Cometa, Superagente 86, Tierra de Gigantes, entre otras. Su talento la llevaría a incursionar en el mundo de las telenovelas, donde se convirtió en una actriz complementaria y de reparto. Sin embargo, sus participaciones fueron míticas, como Sería, en la comedia Mañana será otro día 1977, haciendo el papel de Elenita. En lo que respecta al teatro, participó en algunas obras cómicas como el tenorio cómico. A principios de la década de los setentas, Roberto Gómez Bolaños reclutó a varios actores con gran capacidad actoral, como Edgar Vivar, Carlos Villagrán y un poco más adelante Florinda Mesa, la cual se convertiría, como es sabido, en su pareja sentimental. Precisamente María Antonieta de las Nieves, quien habría trabajado con Roberto Gómez Bolaños desde el mítico programa Chespirito y la Mesa Cuadrada, le habría recomendado a Zoila Quiñones para integrarla al elenco. De hecho, le realizó varias pruebas las cuales dejaron satisfecho al actor. Sin embargo, Zoila tendría algunos compromisos que cumplir en los Estados Unidos, pues habría firmado algunos contratos para trabajar en el doblaje de tres películas. Ya estando el programa de Chespirito en la empresa Televisa, Zoila toca nuevamente la puerta para ser integrada al elenco, a lo que Roberto le dijo inmediatamente que sí. Sin embargo, se afirma que Zoila habría entablado un romance con el novio de Florinda Mesa, un importante productor de televisión. Situación que enfureció a la actriz, cerrándole las puertas definitivamente a la exitosa serie. Incluso se afirma que Florinda la insultó delante de varias personas en un importante y famoso restaurante de la Ciudad de México. Muchas gracias y hasta la próxima. Una ilusión. Unas manos de mujer. Manos de hada. Dale a tus labores ese calor personal con manos de hada. Guía práctica de punto y ganchillo. Cada semana un sueño de ideas con manos de hada. No dejes de tener manos de hada. Pídela cada semana en tu puesto de revistas. ¿Qué tanto sabes de películas mexicanas de la década de los setentas? Recuerda que tienes cinco segundos para contestar. Espero disfrutes este interesante ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número uno. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es Un lugar sin límites. Pregunta número dos. ¿En qué año se estrenó la película de Kanoa? La respuesta correcta es A, 1975. Pregunta número tres. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es B, el apando. Siguiente pregunta. En la película Mecánica Nacional, ¿cómo se llamó el personaje que interpretó Manolo Fábregas? La respuesta correcta es A, eufemio. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es C, naufragio. ¿Quién dirigió la película La isla de los hombres solos? La respuesta correcta es C, René Cardona. Pregunta número siete. ¿Esta imagen a qué película pertenece? La respuesta correcta es C, la pasión según Berenice. Pregunta número nueve. ¿En la película Las poquianchis, ¿trabajó Gonzalo Vega? La respuesta correcta es Verdadero. Pregunta número diez. ¿Cómo se llamó la primer película del género de ficheras? La respuesta correcta es A, bellas de noche. Pregunta número once. ¿A qué imagen pertenece esta película? La respuesta correcta es Calzónzin, inspector. Siguiente pregunta. En la película El monasterio de los buitres, ¿quién fue el actor protagónico? La respuesta correcta es B, Enrique Lizalde. Siguiente pregunta. ¿A qué imagen pertenece esta mítica película? La respuesta correcta es Más negro que la noche. Pregunta número catorce. ¿En la película Los cachorros, ¿cómo se llamó el personaje que interpretó José Alonso? La respuesta correcta es C, Cuellar. Última pregunta. ¿Quién dirigió la película Mecánica Nacional? La respuesta correcta es C, Luis Alcoriza. Muchas gracias y hasta la próxima.